muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy les traigo esta pequeña cosa que es increíble o sea está muy muy genial en verdad está muy op y pues nada vamos a empezar a abrirlo porque o sea vean el estuche que se carga un spin o sea ni yo cuando viajo viajo tan cómodo como este spinner en verdad entonces como tu material algo duro y tiene hasta su jodido si pero se aguanta tiene su cipre y otra cosa que digo no está bien que tenga su estuche no pero lo que me sorprendió todavía más es que cuando lo abrí cuando lo abrí tenía esta rejita o sea qué rayos o sea hasta qué nivel va a llegar esto por el otro lado pues simplemente no es nada tiene como que una pequeña tela que es para protección o sea porque esto se puede llegar a rayar y que eso espero que no pase o sea pero si se raya pues igual no hay mucho problema y por este lado o sea vean tiene una jodida rejita o sea ni yo viajo ni yo viajo tan cómodo cuando me voy a otro lado bueno vamos a dejar esto por un lado que a lo mejor lo utilizo para otra cosa que yo creo que el espino no lo voy a volver a guardar aquí porque es muy incómodo tener que abrir y cerrar el sí pero no mejor lo guardo en la bolsa del pantalón y ya está aunque si hoy un viaje largo pues a lo mejor y si lo guardo aquí pero lo vamos a dejar por un lado no lo que quiero que vean es el nivel mugre camión ya pasar este camión ya gracias gracias y lo que quiero que vean es esta cosa se vean voy a acercar lo más posible que se puede enfocar y es increíble como se puede llegar a ver esta cosa gira el centro y el tirato yo no sabía que eso podía pasar pero que puedes girar nada más el centro y ya voy a su rollo y vean es muy muy op en primero fui a la tienda a comprarme el spinner pero dije yo tenía pensado comprarme un spinner normalito o sea un spinner así de los que ven en cualquier lado de esos que son de plástico y ya está pero dije no si voy a hacer el gasto vamos a hacer un gasto bien hecho sabes un gasto que valga la pena y si voy a tener solamente un spinner para recordar esta época se puede decir pues hay que comprar uno padre no entonces vi este y dije ostia tú este spinner es la polla es bastante bastante épico porque lo probé y dije what no esto tiene que ser mío esto tiene que ser mío o sea vean 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 como gira la facilidad con la que gira también es otra cosa que me gustó mucho porque hay otros que le das vuelo y a los que será o sea de los más chafitas que encontré le daba le daba vuelo y a los 20 30 segundos ya ya habían parado de girar yo así que what the fuck eso es un spinner o sea ese no es el chiste de un spinner un spinner tiene que girar lo que más pueda girar o sea el tiempo que más pueda y este la primera es que lo que lo probé me duró creo tres minutos pero fue una prueba muy 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 x porque lo tenía en la mano y lo iba moviendo entonces pues tampoco es que sea la mejor manera de cronometrar un spinner y éste lo llegué a cronometrar pero ya de manera más más directa para ya saber cuánto realmente es lo que dura y lo puse así o sea directamente lo puse en la mesa le di vuelo le di mucho mucho vuelo increíblemente mucho y luego ya le puse el cronómetro en ese momento o sea ahorita lo voy a quitar porque hace mucho ruido en ese tiempo ya voy a poner el cronómetro iniciar pasan los segundos pasan minutos y yo what the fuck cuánto va a durar pasaba un minuto pasaba dos tres cuatro cinco o sea en el cinco ya estaba así que muy apenas pero llegó a tener seis minutos girando esta cosa sea what yo pensaba que los spinners más 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 opes que había llegaban a durar a lo mucho en mucho creí que duraban unos que serán unos dos minutos y medio a lo mucho tres minutos pero no sabía que un spinner puede llegar a durar seis minutos tirando o sea what the fuck es 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 la mejor compra bueno no es la mejor compra que es en mi vida sabes pero es una muy buena compra no me arrepiento para nada de haber comprado este producto y se lo recomiendo de verdad yo vivo en la ciudad de chihuahua en chihuahua en méxico por si acaso se lo tienen comprado me mandan un mensaje y yo les mando el link de la página donde lo compré es un poco de spam ya no me pagaron ni nada obviamente esto yo lo compré con mi dinero esto no me lo pagaron o sea yo tengo muy poquitos suscriptores entre comillas porque realmente para mí son son muchísimos tener más de mil suscriptores yo entonces que es un spinner que yo recomiendo de verdad su precio está un poco elevado pero realmente lo vale vale muchísimo la pena porque esos colores con los que lo tengo cualquier cualquier spinner sabes si lo ven con detalle es realmente hermoso no vean mis uñas o sea si quieren ver algo hermoso no vean mis uñas por favor quiero que vean el spinner en cuestión solamente esto y cuando gira cuando gira ese hermoso hay otra cosa que me gustó ahora que me estoy acordando es el sonido muchos de spinners suenan como que muy muy toscos están muy ruidosos y estos tienen un sonido en particular tiene un sonido que es muy silencioso es muy tranquilizante entre comillas y para que vean cómo se escucha lo voy a acercar al micrófono y quiero que realmente me comenten si es un sonido que les gusta o es un sonido que pues no está tan buen también pero a mí en lo particular me gusta mucho cómo suena es muy silencioso a comparación de otros que vi y otros que tenía un un amigo que le provee y sonaba más era más ruidoso y esto me gusta mucho porque en ese aspecto realmente en todos los aspectos me gusta solamente que con esto cuando puedo hacer muchos trucos porque si se me cae quiebro la cerámica a menos que me ponga arriba de la cama y me ponga por si lo quiero volver a usar y así que nada chicos esto ha sido todo esto es un vídeo un poquito por traer otra validad de cosas no o sea no solamente bien pues solamente minecraft también traer un poco de lo que hay ahorita en youtube para visitas visitas dinero 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 no sé que van en verdad tenía ganas de hacer un vídeo diferente y yo creo que es está muy bien este tipo de vídeos por si alguno en una ocasión ve este spinner y tienen alguna duda y se encuentra este vídeo pues para que vean que realmente es muy recomendado podría poner el cronómetro a girar el spinner pero se va a hacer muy para que quieres ver un spinner nada más girando y que pase el tiempo pues no tiene nada de chiste mejor con que se los cuente y ya está este spinner llega a durar 6 minutos recién comprado no sé si con el tiempo se desgasten pero ahorita recién comprado me dura 6 minutos está está muy muy bien y nada chicos esto ha sido realmente todo por el vídeo de hoy si les gustó deja tu like deja tu comentario y nos vemos hasta el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima